que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy vamos a hablar sobre trasplantes pero de una forma un poco más allá porque porque cuando hablamos de trasplantes a veces lo tomamos un poquito a la ligera porque entendemos por trasplantar sacar el árbol de la maceta cortar raíces volver a plantar en la misma maceta o en otra depende la cantidad de raíces el estilo y demás y se acabó el tema pero es importante determinar es importante tener en cuenta cuando debo trasplantar y cuando puedo trasplantar que son dos cosas totalmente diferentes y me ha llamado la atención porque me han hecho las preguntas en el canal por mensajes por la página y diferentes medios me han preguntado sobre estas dos partes y quise hablar un poquito más en profundidad sobre este tema que en realidad es bastante interesante cuando puedo yo trasplantar es tal vez por decirlo de alguna manera la forma más de rutina a la que estamos acostumbrados existen épocas en las que es más recomendable hacer el trasplante en el caso de costa rica centroamérica países tropicales ese periodo donde yo puedo trasplantar comprende aproximadamente entre finales de marzo inicio de abril hasta finales de junio inicio de julio aproximadamente es el lapso de tiempo de unos meses es cuando tal vez el verano está en su máxima expresión y los árboles se podrían trasplantar de ser necesario de cuando es necesario cuando hay mucha saturación de raíces cuando queremos cambiar la maceta cuando es simplemente mantenimiento etcétera 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 eso es cuando yo puedo trasplantar porque porque los árboles sabemos que al estar en una maceta por muchos años se saturan de raíces etcétera etcétera entonces parte de la técnica parte del conocimiento que manejamos en bonsai es que deben ser trasplantados esa es la pregunta o la cuestión de cuando yo puedo trasplantar pero existe una variante que es cuando yo debo trasplantar y ese cuando yo debo hacerlo depende única y exclusivamente del comportamiento del árbol como tal y ahí es cuando tenemos que obviar un poco la regla la norma o la rutina o la que estamos nosotros acostumbrados y es que cuando yo debo trasplantar es porque algo está sucediendo en el árbol recordemos que los árboles no seguían por calendarios los árboles no seguían por rutina no seguían por sistemas establecidos eso lo tenemos nosotros para poder ir avanzando en el desarrollo del arte y el desarrollo de nuestros árboles pero ellos como tal están sujetos a las acciones nuestras al clima crecimiento vigorización cómo se comporta con el abono que tipo de abono le echamos todo ese compendio de agentes externos afectan para bien o para mal el árbol y llega un momento en que nosotros debemos o necesitamos por salud del árbol hacer un trasplante y ahí nos podemos por decirlo de alguna forma brincar los lapsos de tiempo digamos establecidos que nos sirven a nosotros de guía para realizar el cuando yo puedo trasplantar pero cuando yo debo trasplantar el árbol no le importa si es verano si es invierno si hace calor o frío no le importa y este es el caso que yo tengo acá con este ligustrum vulgare cuál es el caso en general ok el árbol presentaba problemas de crecimiento el árbol venía muy frondoso empezó a crecer lamentablemente la idea del vídeo la terminé de cuadrar cuando ya había podado el árbol y bueno fue un fue un error del oficio verdad a veces se me olvida que tengo que grabar y me pongo a hacerle cosas a los árboles y bueno se me va ofrezco las disculpas pero más o menos usemos la imaginación tenía brotes más o menos de este largo aproximadamente unos 20 centímetros en todo este lado solamente había brotes en las puntas había muy poca hoja de hecho las hojas que usted ve en este momento en la copa esas pocas hojas son las que el árbol tenía el resto estaba en los extremos de los crecimientos pero se estaban cayendo uno lo que hace cuando este tipo de comportamientos con ligustrum obedece o a plaga o a falta de sol o a saturación a nivel de raíces obviamente yo bajé el árbol de el lugar donde lo tengo lo tengo en el techo de taller ya prácticamente todo mundo lo sabe y me puse a revisarlo y me di cuenta bueno plaga no tiene las hojas no se veían enfermas no se veía presencia de hongos etc etc si como les digo el brote muy largo solamente brotes en las puntas y demás entonces por descarte el sustrato prácticamente ya no funciona hay demasiada saturación de raíces entonces el árbol necesita con urgencia un trasplante ahí es cuando yo debo trasplantar porque el árbol se me está debilitando estamos en enero todavía no llega marzo todavía no llevo la época en la que yo puedo trasplantar pero si me espero dos meses y resto más casi tres meses más para poder hacer el trasplante muy probablemente el árbol le va a costar más recuperarse porque él está en un estado ahorita que necesita refrescar la masa de raíces que hay acá entonces yo debo trasplantar con los cuidados obvios y necesarios para que esto salga en feliz término ok entonces que debo hacer yo trasplantar el árbol como está el árbol totalmente saturado totalmente saturado de raíces voy a poner una bandejita acá voy a poner una bandejita aquí voy a quitar los alambres de anclaje tiene uno solo de hecho ya este alambre de anclaje no servía prácticamente para nada porque el árbol literalmente se sujeta solo de la cantidad de raíces que tiene quito estas de acá y vamos a intentar el árbol se podría sacar vamos a ver no, no sale no sale, ¿por qué? porque la maceta tiene una concavidad más o menos así entonces las raíces están metidas adentro si yo jalo lo que puedo hacer es reventar todas las raíces hasta quebrar el árbol dependiente de la fuerza que le haga o inclusive reventar la maceta no quiero ninguna ninguna de las dos entonces vamos a utilizar una herramienta muy útil que es esta especie de cerruchito japonés que sirve justamente para poder trabajar en el borde de la maceta para poder crear un surco que me va a servir para poder sacar el árbol hay que tener mucho cuidado con esto porque como es una maceta de cerámica se puede rayar voy a quitar un poquito la superficie se le estaba haciendo un poquito de musgo todo ese musgo es muy bonito pero no es recomendable dejarlo mucho en el ligustrum por lo menos porque puede dañar un poco la madera entonces lo disfrutamos un rato pero ya es hora de quitarlo y poderlo poderle dar al árbol un poquito más de refresco en el pan de raíces y les aseguro que lo va a agradecer otra cosa es que yo con este árbol había utilizado un sustrato muy grueso muy 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 grueso ya que hay un pedazo de madera muerta una porción del tronco estoy viendo que se murió producto de un corte grande que había acá en la base del tronco ahorita se los ahorita se los enseño ok entonces voy a seguir trabajando creo que ahí ahí se ve en la cámara si ahí se ve la idea es ir tratando de abrir un surco alrededor de la maceta para poder sacar el árbol sin que haya mayor problema voy a usar un sustrato diferente más drenante ahorita se los voy a mostrar también porque la maceta es muy bajita muy delgada poca profundidad entonces le va a servir mejor un sustrato de grano fino va a ser más más sencillo ok vamos por acá me falta este otro lado vamos a ver si sale no sale voy a seguir trabajando por acá con cuidadito probamos de nuevo no quiere yo podría hacerle más fuerza pero no quiero reventar la maceta ni dañar el tronco ya se mueve un poquitito vamos a hacer el surco un poquito más grande y es que la raíz del ligustrum vulgari es muy fina y estos bandidos crecen muy muy bien entonces colonizan prácticamente toda la maceta y he de ser honesto tengo se me pasó el trasplante por un par de años entonces ustedes imaginarán que esto está totalmente saturado de raíz que no es una mala noticia es una señal de que el árbol está sano y que el árbol está fuerte no esto no es de preocuparse esto no es de alarmarse es una muy buena noticia me preocuparía más que el árbol salga muy fácil porque quiere decir que durante todo este tiempo que estuvo aquí prácticamente la raíz no creció entonces eso sí sería preocupante vamos a ver ya quiere ya quiere tómese su tiempo hágalo con calma yo me estoy apurando un poco para que no se se vaya todo el video en verme sacar un árbol verdad pero esto toma un poquito más de tiempo vamos a ver ahí va para afuera está enrollada alrededor de la concavidad de la maceta ahí va y salió hacemos la maceta aparte un segundito vea como estaba esto se los voy a enseñar un poquito más de cerca para que usted vea lo invasivo que puede ser un árbol de estos a nivel de raíces vea la cantidad impresionante de raíces que produce el ligustrum vulgares voy a aprovechar y ya que le quite este este anillo de raíces voy a aprovechar para terminar de cortarlo ojo un consejo no utilice la misma tijera que utiliza para follaje no la utilice para raíz tenga las cosas separadas yo tengo una tijera para follaje y una tijera de hoja más gruesa para raíz tenemos que aprender a separar esas cosas porque no podemos contaminarlas vamos quitando salió vean parece una alfombra ok y ahora con el palillo vamos a quitar todo ese sustrato desemarañar estas raíces y ver si es necesario cortar un poquito más porque ya con esto suficiente pero el ligustrum vulgares soporta una poda fuerte de raíz y este arbolito ya ha sido transplantado en varias ocasiones ya yo le he trabajado la raíz de forma más fuerte y eso me ha ayudado a desarrollar un pan de raíces fibroso necesito otra herramienta aquí está para peinar esto y es enmarañarlo un poco este árbol tiene su historia este árbol es una estaca que una una amistad un conocido sembró y bueno la había llevado a una a una venta de de plantas de árboles que habíamos hecho en un lugar donde nos reuníamos hace unos años el compañero la llevó venía en una maceta que por aquí guardo todavía si ahí está y era solamente el tronco y unas ramitas acá y otra por acá y otra ramita pequeñita por aquí tenía como tres o cuatro ramitas nada más nadie le nadie le prestó mucha atención casi que nadie le llamó la atención porque es un reto importante porque es un tronco recto usted lo puede ver es recto totalmente totalmente recto mismo grosor no presenta mucha conicidad y demás tiene sus sus defectos pero a este servidor le llamó la atención entonces lo compré con el reto de poderle hacer algo interesante al árbol yo desde que lo vi pensé que si le podía sacar provecho al árbol y eso fue lo que hice lo adquirí ya hace unos añitos ya no sé unos que serán unos ocho años tal vez que lo compré posiblemente posiblemente unos ocho años que lo compré y lo he venido trabajando con la idea que se me ocurrió el día que lo compré entonces estos son de esos árboles que que muy poca gente quería o que tal vez nadie quiso y yo le vi tal vez algo que nadie más había visto tal vez no le habían prestado mucha atención porque era simplemente un tron correcto pero a mí me llamó la atención ok vamos a a cortarle raíces vean que estoy cortando bastante raíz sobre todo en la base para bajar el nivel este tipo de podas con raíz se le puede hacer a todos los árboles se preguntará usted y la respuesta es no no todos los árboles resisten este tipo de podas a un ligustrum dele sin miedo el ligustrum lo va a soportar un junípero lo mató un pino negro lo mató un maple el maple soporta mucho este tipo de 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 podas de raíz fuerte de hecho lo agradecen los los estimula mucho más el maple el ligustrum soporta mucho los ficus soportan mucho este tipo de podas de raíz ok entonces tenga cuidado con cual lo hace no lo vaya a hacer con cualquiera especie porque no todas lo van a soportar ok cepillón plano ahí se lo puede ver planito planito y esta cantidad de raíces es suficiente para soportar el árbol me parece que hay un toconcillo por acá que voy a eliminar que se me hizo aquí así ahí estaba recuerda eliminar tocones grandes de raíces porque ocupamos raíces fibrosas como los tiene este amiguito voy a tratar de bajarle un poco más el nivel porque como tiene un pedazo de madera muerta quiero bajar un poco el nivel o mejor dicho subir el nivel del nevary para no afectar esa madera muerta y que se me vaya a dañar el tronco entonces voy a limpiar un poco más por acá la base para poder subirlo un poquito más eso me va a dar más espacio en la maceta y voy a poder salvaguardar la integridad de esta madera que dicho sea de paso y si no lo sabe aquí estoy yo para contárselo la madera del ligustrum es mala es muy suave no soporta mucho la humedad así es que si usted por alguna razón va a hacer un trabajo de madera muerta en un ligustrum asegúrese asegúrese que esa madera muerta no llegue a estar mucho en contacto con la base del sustrato porque por ahí va a subir la humedad y se le puede podrir el árbol también es cierto que los ligustrum viven con solamente una cáscara del tronco únicamente pero es mejor no no arriesgarse muy bien hacer espacio por acá voy a poner este niño por aquí y la maceta le vamos a dar una pequeña limpiadita si encuentro la escoba no sé que la hice ya la perdí vamos a ver ya la perdí juraba que la tenía aquí y no la tenía aquí a la par ok si es importante quitar residuos en la maceta si usted ve que está sucia que tiene hongos y demás o alguna alguna cosa extraña por ahí algún bichillo hormigas o lo que sea es bueno darle una lavadita pero como usted notó la raíz salió prácticamente intacta entonces el árbol se puede volver a plantar sin ningún problema sacamos toda la basura ok maceta limpia y vamos a poner esto por acá y necesito alambre de anclaje voy a utilizar alambre de 2 milímetros sí 2 milímetros para poderlo tensar y eso que sonó fue el resto de la caja de herramientas que se me cayó no pasa nada ahorita lo recojo alambre de anclaje y me faltó también el alicate hoy se me olvidó todo que barbaridad vamos a ver ese es el problema de tener las herramientas por todo lado tengo unas en un maletín tengo otras en otra caja necesito una caja de herramientas más grande ok ponemos esta acá ahora sí alambre de anclaje medimos con solamente un alambre en este árbol no ocupa no ocupa mucho anclaje en realidad al inicio sí porque como pueden ver prácticamente no tiene mucho de dónde agarrarse pero ya después va a ser más sencillo ok de regreso acá yo voy a usar un sustrato mejor un sustrato más fino que es este que tengo justamente acá que es una combinación que yo utilizo de piedra volcánica piedra pomes y un compuesto seco un compuesto seco que es una piedra que no es porosa que es lisa más o menos como piedra de río aproximadamente como vidrio para que se hagan una idea que no tiene poros entonces se seca más rápido y eso me va a ayudar a que drene mucho mejor y que el árbol pase más protegido del exceso de humedad ok entonces vamos a llenar por ahí como el árbol tiene todo el peso hacia un lado yo podría sembrarlo justamente en el centro de la maceta pero por estética lo siembro un poquitito más al lado más al lado contrario para balancear un poco la visión que tengo del árbol con la maceta y que no se me vaya a perder mucho esa estética creo que por ahí nada más asegurarse que el árbol no quede torcido me parece que ahí está bien volvemos a anclar tallamos bien ahí primero quitamos el exceso ya este proceso todos lo conocen voy a girarlo un poquito y revisamos que quede bien y ahí se ve se ve perfecto y logré subirle un poquitito el nivel vamos a ver si ok ya puedo quitar esta bandeja de acá que está estorbando y poder trabajar un poco mejor para que se vea bien ya que me aseguro que el árbol está en buena posición voy a cortar un poquito más de este exceso de alambre y a tallar un poquito más ahí perfecto ahí está el árbol de nueva cuenta sujeto a su maceta sin ningún 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 problema lo llenamos con sustrato se le podría volver a poner un poco el musgo en eso no hay mayor problema este sustrato lo tengo en bolsas porque yo lo vendo yo vendo sustrato este sustrato se usa mucho para pino negro se usa para coníferas en fin para prácticamente cualquier árbol se puede utilizar entonces si usted necesita trasplantar una conífera necesita trasplantar un pino un ligustrum perdón una combinación obviamente es de grano pequeño entonces si va a usar una maceta muy grande pues no le va a servir de mucho necesitaría de grano mayor pero para shojin para este tipo de árboles pequeños funciona a la perfección acomodamos que entre bien el sustrato nuevo en las raíces que quedaron ahí que penetre bien y ahorita voy a quitarle el resto de hojas que le quedan para que el árbol no se deshidrate vamos a aullarle a meter bien el sustrato porque como esto tiene esa concavidad hacia adentro lo que va a pasar es que el sustrato se va a meter ahí un poquito más entonces no va a pasar tan húmedo sino que va a secar más rápido recordemos otro consejo que ya lo he dicho en muchas ocasiones pero nunca nunca está de mal repetirlo los árboles no pueden estar mojados siempre ellos necesitan necesitan periodos de entre comillas sequía a qué me refiero que hay que esperar hasta que el sustrato se seque para volver a regar todo ese tipo de cosas y más vamos a hablar en el primer taller de fertilización y riego que voy a tener en febrero acá en mi taller de bonsai así es que si usted quiere asistir vamos a hablar sobre fertilización vamos a hablar sobre riego los beneficios las formas de regar los tiempos de regado las mejores horas para regar todo ese tipo de cosas vamos a hablarlo vamos a hablar sobre algunos mitos si es necesario dejar el agua reposar 24 horas para quitarle el cloro todo ese tipo de cosas y más vamos a conversar en esta charla taller que vamos a tener en febrero acá en mi taller de bonsai y luego vamos a tener un pequeño taller libre donde usted va a poder traer sus arbolitos máximo dos por persona y va a poder trabajarlo con ayuda de este servidor así es que no se lo pierda separe su lugar y empecemos el año subiendo de nivel con mi taller de bonsai ok ya estoy terminando la parte del plantado este sustrato nuevo le va a ayudar un montón en su sustrato va a ver que a la vuelta de no se tres semanas aproximadamente ya el árbol va a estar con brotación nueva y yo se los voy a enseñar este corte de raíces lejos de ser muy drástico más bien es necesario para que el árbol pueda recuperar su fuerza su vigor porque a diferencia de otras especies ellos si necesitan un trasplante no les gusta estar tan apretado de raíces un pino negro por ejemplo un pino negro japonés le fascina estar apretado de raíces le encanta no le molesta no le incomoda un junípero tampoco le molesta mucho pero este tipo de árboles tropicales no son muy amigos de estar tan saturados de raíces porque pierden vigor pierden lo que es la el follaje se pone más débil empiezan a perder hojas se ponen amarillas pasan muchas cosas con estos árboles y es importante saber entender que nos está diciendo el árbol para poder determinar las acciones a tomar una anécdota ya para ir terminando los que han escuchado mencionar a John Naka era un muy buen bonsaista muy renombrado muy recordado quien no se ha leído el libro o los dos libros de John Naka que son la biblia el bonsai prácticamente a John Naka una vez le preguntaron que si él le hablaba a los árboles y John Naka le dijo que pensaban que él estaba loco yo no le hablo a los árboles yo escucho lo que me dicen entonces obviamente la gente pensó que era tipo de broma que él estaba bromeando con las personas pero tiene mucho sentido mucho sentido y si analizamos lo que él dijo en ese momento nosotros debemos aprender a entender las señales y a interpretar las señales que nuestros árboles nos están dando porque si no lo aprendemos si no pasamos tiempo con ellos si no aprendemos a reconocer su comportamiento a saber la forma en como brotan los tiempos que duran brotando la intensidad con lo que lo hacen porque las hojas se ponen amarillas todo eso es aprender a escuchar que nos están diciendo nuestros árboles por alguna razón lo están diciendo en el caso de este ligustrum en particular su comportamiento con el follaje como lo estaba perdiendo como estaba alargando tanto los brotes y estaba perdiendo follaje y demás me estaba diciendo a gritos que estaba ocupando un trasplante y la prueba fue que usted lo vio ahorita como este árbol salió saturado de raíces el árbol estaba necesitando con urgencia un trasplante entonces eso es justamente a lo que John Naka se refería aprender a escuchar lo que nuestros árboles dicen si usted pone en práctica eso le va a ser mucho más fácil entender y aprender muchas cosas y dominar muchas otras técnicas ¿por qué? porque los libros se dicen muy sencillo pero la práctica es otra cosa entonces solamente poniendo en práctica lo que aprendemos es como en realidad podemos ir mejorando como podemos ir subiendo de nivel en el entendimiento el conocimiento y el manejo de nuestros árboles ok ya tengo por acá ya le queda una que otra hojita por ahí no significa mayor problema para el árbol así es que de momento lo voy a dejar así con estas sencillas cosas de entender o interpretar lo que nuestros árboles nos dicen vamos a saber diferenciar el cuando podemos hacer un trasplante cuando debemos hacer un trasplante súper importante recordemos que no todos los árboles aunque sean de la misma especie se comportan de la misma manera cada árbol debe ser estudiado evaluado y trabajado de forma individual porque ellos nos pueden ir diciendo que es lo que van ocupando y sobre eso nosotros vamos a ir aplicando las técnicas correctivas o preventivas para la mejora de cada uno de ellos así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda ya lo sabe hágamelo saber en los comentarios al pie de este vídeo no olvide darle like a mi página en facebook y suscribirse a este su canal de vídeos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao